Bueno, recién acabo de hablar con Zapata y me ha informado que se radicó una denuncia penal a raíz de un incendio que se produjo en un sector de administración y para que se investiguen las causas y eso es lo que sé. Sé que se dañaron algunas computadoras y registros del municipio y bueno, vamos a ver que creo que para esta tarde va a venir la gente de bomberos de Pebojo para hacer el peritaje y ver realmente qué es lo que sucedió, si fue intencional o si fue un accidente. ¿Es cierto que se había ordenado una auditoría? Es cierto, es cierto que se había ordenado una auditoría y bueno, sucedió esto, puede ser coincidencia o no, eso se verá con la investigación. ¿Exclusivamente afectó el fuego ese sector del hospital y no otro? De acuerdo a la información que yo tengo es así, es decir, insisto, hoy a la mañana cuando me enteré lo llamé a Zapata y me contó lo sucedido y bueno, el doctor Ramos es el que hizo la denuncia, que fue a la comisaría y bueno, veremos qué es lo que sucede. ¿Por qué se ordenó la auditoría? No lo sé, no lo sé, es decir, seguramente el director tendrá que evaluar una serie de situaciones y por eso la ha dispuesto. ¿Habrá un sumario interno? Veremos, veremos y veremos, de acuerdo, habiendo una causa penal es la mejor investigación que el sumario interno, no hay ninguna duda y si hay, por supuesto, si aparece de la pericia alguna intencionalidad no hay ninguna duda que hay que hacerlo al sumario y presentarse con particular damnificado, creo que son las alternativas que hay que seguir en este caso. ¿La dirección del hospital les había informado previamente algo? ¿Ha habido movimientos de personal allí? Yo no tenía ninguna información, pero eso no es un área que yo maneje.